Móntate, en mi falda o el asiento al la'o, préndete, un feeling que has rebatado. Veo el cielo azul y el sol brillante. Vámonos pa'l sur con todos los gantes. La empanadilla bajo una sombrilla. Guayán de Villa, está con mascarilla, estás que estilla. Yo quiero mojarte, tu cuerpo es arte, déjame pintarte. Pasar mi tinta por partes distintas, yeah. Repetimos y borramos cinta, vamos fumando de culebra a maya. El blonquearte y un par de medallas. DJ no falla, vamos pa' la playa, tráete las toallas. Que aquí todo el mundo se va a mojar. Y si tú quieres agua, dale, bebé. Mojarte y después si pecamos que la sal no sane. Sana curita tengo sal, esto es pa' pecar, esto es pa' mojar a las nenas. Sana curita tengo sal, esto es pa' pecar, esto es pa' mojar a las nenas. Sana curita tengo sal, esto es pa' pecar, esto es pa' mojar a las nenas. Sana curita tengo sal, búscate el mezcal, esto es pa' curar todas las penas. Diablo, mami, todo ese estudio en ese mini bikini yo me zambullo a veces. Trato de pichar y no mirar, pero tu cara es perfecta y tu cuerpo fenomenal. No sé si tú eres real o ya estoy mal como Don Quijote. Viendo gigante ese culote de cocote al bote hasta los sacerdotes. Dicen Dios te bendiga cuando ven tu escote y vamos a perrear en la gasolinera. Mientras llenamos de cerveza en la nevera, frías como Rusia, pero en playa santa. Hasta playa sucia, llegan las de Atlanta, ya dicen que aguanta. Yo estoy puesto pa' esto gigantesco, aquí como la vida. Si pesco tengo el pesto pa' pelear lento como seco y nos mojamos pa' coger fresco. Capiche? Y si tú quieres agua dale bebé, mojate y después si pescamos que la sal no sane. Y si tú quieres agua dale bebé, mojate y después si pescamos que la sal no sane. Si de él está abajo es pecado, entonces tire en piedra. Qué mejor que un perreo hippie en Riviera. Después termina la encagua o mejor debajo el agua. Vámonos de tour de Bayro a Tario Grande. Deja que baje el tapón, vámonos más tarde. Así, fácil, se nos hace fluir. Aylan Livy Marisal, la receta pa' mí, un paraíso pa' nosotros, di que quiere hacer. Compré vasos de colores, di que quiere beber. Nos quedamos más chiquitas viendo el atardecer. Que se joda el toque queda, hoy lo vamos a romper. Corazón, no es el corazón lo que palpita. No se ha muerto, pero sí hay viuda en la neverita. Va a pasar la noche contigo enterita, pero si tú te quitas volvemos a Santa Rita, yeah. Y si tú quieres agua, dale, bebé. Mojate y después si pescamos que la sal no sane. Y si tú quieres agua, dale, bebé. Mojate y después si pescamos que la sal no sane. Sana curita tengo sal, esto es pa' pecar, esto es pa' mojar a las nenas. Sana curita tengo sal, búscate el mezcal, esto es pa' curar todas las penas. Qué por- officers D A El A A Soy A A A